¿Cómo fue que terminaste jugando con Vegetta? Si, Naviar, si Estamos... Te ha dicho que va por una galletita Bueno, pues no pasa nada, pues jugamos Que no pasa nada, que ya estoy aquí un momento Que se me ha caído... ¿Cómo jugaste con Vegetta? Bueno... Os va... Os va... Os va... Vale, ya está Os vais a quedar flipando con esta increíble historia A de dos puntos A ver... Preguntadme ¿Cómo fue? Pregúntenme ¿Cómo fue esta que? ¿Cómo fue? Pues mira Pues mira, era un verano Caluroso Es broma, no era verano, no me acuerdo cuando fui A ver, básicamente Yo... Veía... Estaba Among Us en su pick, ¿vale? Y yo veía pues La verdad, me entretenía dos vídeos de Vegetta De Jesús Herón, de... De Woody Regg y estos... Coño, ¿quién no ha visto Algún vídeo de eso, sabes? Que está... Era el pick de Among Us No lo he visto en mi vida Bueno, pero... Si ha visto alguno de Vegetta de Among Us Está ahí el Jesús Yo he visto al Vegetta jugar Planeta Vegetta Y Apocalipsis Minecraft Bueno... Y en resumen En resumen, de repente En mi chat había un chico Que se llamaba Jesús Herón Y digo, hostias No será... Jesús Herón el de verdad, ¿sabes? Pero el Jesús Herón puede ser un nombre común, ¿sabes? Es Jesús más... No sé, yo qué sé O puede ser algún fan o algo Y no tenía verificado ni nada, pues porque es youtuber No es streamer, ¿no? No tengo booster, ¿a quién puede ir? Y básicamente... Ahora le digo, mira, mándame un DM en Twitter Para que sepa que eres tú Porque él decía que era él Y de repente va y me habla Y digo, coño, pues sí que es el Jesús Herón de verdad, tú Está en mi streaming aquí Y dice que te gustaba mucho Rocket, que jugaban A ver, ya sabía que jugaban porque subían algún vídeo o algún directo Pero bueno... Y que mucha suerte de las competiciones Y se iba pasando y todo, creo que se suscribió y todo, ¿eh? Un crack, Jesús Un grande Y un día hablábamos de vez en cuando Y yo dije que a ver si algún día quería jugar o algo Que podíamos jugar y eso Y yo en esa época era... Tenía un horario reformed, no como ahora Entonces yo a las 4 por ahí, cerraba directo Y me iba a comer, ¿vale? Que para mí ya comer a las 4 y algo Era comer tarde, ¿sabes? Me está muriendo de hambre O sea, lo que conocido como me está dando un amarillo, ¿vale? Un momento, cabrón, el paquete de galletas Oreo Me da peda tus putas Oreo Ya me está metiendo promo, tío Aquí en mi puto streaming Y suscribiros a mi Twitch Prime, ¿vale? Puedes seguir Y... básicamente... Un día cierro directo a las 4 y me mando un DM Me dice... Antes de cerrar directo Pues me estoy despidiendo Me dice... Mira Twitter, mira el DM cuando puedas Que vale, vale Lo miro mientras como Bueno... Me dice... Tú a las 5 tienes que hacer algo Te digo... En teoría no Tardo media hora en comer Así que... A las 5 estoy Por si quieres hacer algo Yo que sé... Si quieres grabar un vídeo O cualquier cosa, ¿sabes? Yo encantadísimo Y de repente me suelta Alex Villegas a las 6 Si quieres jugar conmigo Y Vegetta hasta las 5 Y yo me quedo pero... Hasta las 6 dirás Hasta las 6 O sea... A las 5 hasta las 6, sí Una hora Y yo me quedé... Yo me quedé en plan... ¿Cómo? ¿Perdón? What the fuck? Hice un plan... No, ya no juego con Vegetta Y digo... Y aquí se acaba la historia Me acaban de follar Pero que es eso Se la comió ¿Las galletas estarán mojadas? ¿Y qué pasó? Pues... No están mojadas Mi respuesta totalmente tranquila Y sin un momento ponerme nervioso Porque claro... A ver... Cada uno será mas o menos... Mas o menos fan de Vegetta, ¿no? Pero... Yo... Vegetta si... ¿Quién no ha visto un vídeo de Vegetta? De Minecraft en 2014... Mínimo, ¿sabes? Luego ya si le sigues... Viendo eso... Pues... Yo en Minecraft pues no miro mucho Pero hago un vídeo y me miro Yo que sé... Pues porque es la infancia de muchos de nosotros, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Y... Claro... A mí... Me dice eso... Pues me hacía mucha ilusión Y dije... Claro, claro... O sea... Para... No lo expresé... Pero me hacía mucha ilusión... Que coño... Grabar... O sea... No solo el jugar... Sino que... Vegetta iba a hacer directo... Entonces Jesús me habla tal... Y me dice... Mira... También puedes hacer directo tú si quieres... No sé qué... Y... Y tal... Y que a Vegetta no le importa... No sé qué... Yo joder, bro... O sea... Vegetta... Va a meterme a mí en un directo suyo... Que por ahí está... No sé dónde estará... Lo puedo encontrar... Por ahí lo veréis... Y... Y yo puedo hacer directo también... Y... Coño... Y está en mi época dorada de Twitch, ¿sabes? Y me quedé en plan... Joa... La verdad es que fue Rumble... No te voy a engañar... La... Hubiéramos dado... Que hubiéramos sido Ranked... Pero yo estaba en Giant... En esa época... Buscar está aquí jugando con Vegetta... Y ya sale... Ya sale... ¿Cuál? Mi vídeo... Claro, es que no... Muchos de vosotros quizá no habéis visto el vídeo... Porque... Está subido cuando yo tenía 1000 suscriptores... Y ahora tengo 20.000... Y nada... Tengo muchas más visitas... Por defecto ya... Porque ahí tendríamos... Mis 500... Y ahora tengo mis 5000... Minimo... Así que bueno... Recrecio, ¿sabes? ¿Para atrás? ¿Para ti? Me han dado un besito que me han destruido... ¿Y ganabas o perdías? Pues había... La primera partida... Que es ahí... Digo... Estoy jugando todo mal... Porque es que estoy todo nervioso... ¿Nervioso? No sé... A ver... Más que... Más que nervioso... Como con... En plan... Hay que hacerlo bien, ¿sabes? Claro... Perdimos la primera... Y dije... Ostias... Claro, es que Rumble, tío... Te salen cada poder, tío... Que de repente... Me voy a hacer un air dribbling... Me meto en una torta... Un puto malo... Y me quedo, tío... Yo en Rumble... Me acuerdo que en el torneo ese... Que nos invitó el nene... Iba volando, bro... Ves Rumble Player... EW... En este momento... Se me ha matado... Oye, vamos perdiendo... Ha sido un matato... Allá... Es que no salen de su portería... Y al final pues... Pero después ya la siguiente... Me hice 1000 puntos... Ganamos 7-1... Se rindieron... Creo que fue el... Y la verdad... Si no habéis visto... El vídeo... Recomiendo que lo veáis... ¿En el vídeo? Si... Si... Nice... Y si no habéis visto... El vídeo... Recomiendo que lo veáis... Y el directo está resubido en destacados... Tengo dos directos destacados... El de Vegetta... Y el de Ganando el de Grid... Así que... Si queréis... Si os dais a vídeo... Misiones destacadas... Ahí lo tenéis... Mmm... Pues subiste a Champion... No sé si os hubiera a Champion... Ya me acuerdo que... Que es en Youtube... En Youtube está el directo de Vegetta... Y mi vídeo... Y en Twitch está mi directo... Y... Creo que Jesús no estaba en directo... No estoy seguro... Un crack es Jesús, eh... La verdad... Super buena gente... Me habló... No sé... En plan... Que pensara en mí... Vale... Vale... Estaría guapo... Me debería ganar de la Ranked... Ay... Me ha reventado... Y luego... Luego además... De hecho... El grupo... Me han follado... Me acaban de follar... O sea... No me han follado... No hay más... O sea... Me han metido la polla hasta el fondo... O sea... Es que no hay más... O sea... Mira eso... ¿Me vas a decir que lo ha hecho aposta? Pues sí... Pues sí... Pues me ha follado... Pues seguimos jugando... Y... Además... Cuando yo... Cuando ya no me tenía que ir... Por así decirlo... Me tiraron a Alexby... ¿Sabes? Y yo... Que pinto yo ahí... Estoy en un grupo con Jesús... Erona, Alexby y Vegetta... ¿Qué cojones? ¿Qué hago aquí? La verdad es que no de... No debo multablar a Vegetta... Porque... Pues me... No... Sí... Pero le hablé para una cosa del club... Porque él está en Mad Lions... Me dijo que... Que iba a consultarlo y tal... Pero... A ver... No tenía que ver... No tenía que ver con... Hey Vegetta, ¿cómo estás? No... Le pregunté... Mira... Estoy en busca del club... Mad Lions quiere... Está interesado... Picao... Madre pepo... ¿Para ti? Y... ¿Llego a Chambra? No... No tengo punto... No tengo punto... No, no... No te rías... No te rías... Porque pasa algo que había metido Ray... Ha jugado mejor que antes... Supongo... Pero antes estaba en Giants... También... Tenía mucha gente... En Steam... ¿Cuándo lleva... Cuando llevando a Vegetta a Super Sonic D&D? A ver... Yo... Yo a Vegetta... Es que... Es que... Que voy a decir yo a Vegetta... No voy a decir de nada... O sea... Pues... Oye, vaya parada me acaban de meter A ver, se le has tirado al muñeco No te voy a... Pero es en plan interesado O sea, yo solo voy a decir a youtubers de grabar O de hacer algo, o de jugar O sea, que tenga confianza, por ejemplo, Nene Nene, de tengo mucha confianza Pues obviamente voy a decir Nene, tal, no sé qué Nene no es youtuber O sea, Nene es youtuber, Torre no es youtuber A Rostri, que también no tengo muchísima confianza A Strupa, incluso a Josemi Josemi Cod Pero Que no me tengo tanta confianza Pero si va suficiente como para dar Porque, no sé Tenemos aprecio Torre, es medio No te veo atento, eh No me está gustando, eh El video quedó guapísimo, además Dime, bro ¿Sabes cuál video quedó guapísimo? El de ganando a Zen ¿Por qué? Porque salgo yo Vale Cuando te fuiste hijo ya vamos a bajar de rango Vaya, vaya, vaya Seguirán jugando al RocketDig Ya no hacen directos, ¿no? De RocketDig Yo creo que cuando metan la actualización tocha de RocketDig Todos van a volver a jugar Porque es que en modo creativo Cuando lo metan Que yo creo que lo van a meter Como Fornite Es que va a ser la polla, eh Va a ser eso de la puta hostia Pues en Mikot hace directos de Hearthstone Si, si Podéis ir a ver si os muevo Hearthstone Yo he dicho que a ver si algún día vayamos a Rocket ¿En tres años o más? Pues espero que no Porque yo creo que ahora que va a haber un parón tan tocho Yo creo que va a meterse ahora No llego, eh No tengo gusto A mí me da que no, eh Yo espero que sí, bro ¿Pues Towers derecha? Towers es más de solo player Venía a bloquear la nota Pero bueno Venía a bloquear la nota La carta no Nice ¿Lo habéis visto? Abajo izquierda, bien colocada Y también me acuerdo Que nada más empezar a jugar Me dijo mira Si sabes jugar al Rumble Como que me explicaba en tono de broma Que es como jugar Y me empezó a decir cosas de mando Y yo es que soy de teco de ratón Si quedo callado tú Hostias Si quedo callado le digo Ah Un lucky Te quedo flipando tú No, un lucky no Estoy muy empanado No pasa nada Es 3 para 3 Estamos warming up Estamos warming up No, estamos chilling A ver, yo sé que estoy warming up Nosotros lo lleváis ya A la hora A mí, a mí No, yo no iba tanto No, yo no iba tanto Llevo una hora Marcos ya está calentito De jugar 2S Mira, me he tragoado Iván Luego me he tragoado Chauxet Y contra Alec Me he trago adentro O sea, Alec no, Javi ¿Cómo que Javi? Sí, sí Nos han quitado 17 en un partido Javi Games Supongo Grande Javi Qué golazo Te mereces todo lo bueno En esta vida Después de eso ¿Hoy qué es? ¿Hoy es domingo? El lunes No, hoy es lunes Estoy empanado, eh El diablo Cómo no le mato Venga va, por favor Que alguien se me asustó Con el Prime Que estoy necesitado Tengo una boca que alimentar Y me acuerdo también Que hubo un torneo Que patrocinó Woody Rex No, de Rocket Que alguien de aquí Sí, me suena Sí, de verdad Guau, yo me acuerdo Que no pude jugar el Quadi No, otro vídeo, chicos Recuerdo que jugué con Luis Eso Y vamos con el... Ah, tú con Colderive, ¿no? Uno era Colderive Y el otro era Woody Rex ¿Y quién jugó con Woody? Parece que Kier Monster era Hostia, Kier, en verdad En verdad que me acuerdo ¿Dónde, Dani? ¿Cómo estás? Creo mucho Prime, eh A ver si lo soltáis Me he jugado Dani Me han matado, me han matado Me han matado, me han matado Ayuda Que da igual Que está Torres en defensa Que no hay... Ya está bien, eh Es un pedo polo Me matan Tiras para atrás, Ulrich Que la tienes para atrás, coño Sí, Torres, sí Sí No Está enemiga, tío Sí, Stake, sí 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 Totalmente Ay, que va adentro ¿Tú ya? Open No sé si está el torren No dice nada Está... Pero a mí me va a ir bien, tío Chilling Pues yo a las seis de la tarde Aún no comía Así que... ¿Aún? ¿Tú qué haces antes de hacer stream? Ah, yo también te digo Pues he estado haciendo cosas No, pero no... 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 Cosa de la casa Ah Que tampoco me he despertado muy temprano, eh Me he despertado a una Ala Vamos, Torres Ostias Vale, ensuada Me estoy comiendo el palo Me gusta mucho el palo No me quiero separar del palo Vale Vale Madre mía Madre mía No fue estrupa Que juego con Willy también Creo que también fue estrupa Con Willy Si Es que no me acuerdo de quién fue No me hubiese un aquí El monstruo y alguien más Es estrupa creo que fue, si Para comer Ostias, que dragazo Ostias Estoy aguantando que estas dos Ostia pilata Voy a meter esto ¿Ya? Open, open, chuta Hombre no No, Torres Torres quiere que el vídeo llegue a diez minutos Efectivamente De verdad Ya llega Ya llega ¿Medio? Como en ti No está ni ahí a la derecha Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y el A y el y o Ill se ha follado La verdad es que que hagan directos Vegetta, Jesús y Willy Y estos de Rocket Es audiencia para el juego Yo sé que por ejemplo Está el XQC que hace directos Rubius hizo no también De un directo de Rocket Y antes el DaniRep También hacía No, el DaniRep hacía Sigue haciendo Es que ahora se ha doblado jugando GTA El juego después del GTA que más le gusta Hombre, todo el coche Es que Rocket está guapo No, no, no Está el XDaniRep Mira Sabes que puedo hacer A veces pones lo de 2 o 1000 bits Y juegas con él a 2 para 2 Me hago una cuenta Así full de rango bajo Y me hago una partida para que se quede flipando Y me da para video Recupero la inmersión Cuidado ¿Está ahí? Sí Está ahí ¿Torres el diablo? Pero no mate así, cabrón Presto cuenta No, tú lo que quieres es salir ahí Que salga el no... Ah, que estoy solo además No tengo boost Oye, ¿podemos ganar ya de una puta vez? Que estamos llegando a 10 minutos Mete a Godrai Mete a Godrai, mundo Vale, ahora lo meto Oye, no tengo equipo No tengo equipo Me mata Oh my god Mata, para Meno mal Másate una salvada épica Ganamos el partido de 3S Oh my god Unbelievable Open Bueno, pues va Ya meto yo Que os veo Que buena torres Pero si he sido yo Daun Calle ese He dicho que buena torres Porque ha hecho fake Encima he empanado Lo mismo Ha hecho fake así Pues así conocí a vuestra madre Digo Pues lo van Así conocí Así conocí Así conocí